Buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal Como he dicho en el anterior vídeo Quería traer la serie de Clash Royale Que en el anterior vídeo salió algo bien Algo bien, ganamos creo que Una o dos batallitas Y abrimos unos pocos de cofres Nada Solamente esta intro y vamos para dentro Bueno chavales, pues ya estamos dentro, como veis Voy a poner un poquito de aquí Para que veáis la cámara Y nada, como veis, tengo un Cofre gratis para abrir Y no tengo más nada No tengo más nada porque ya está abierto todo Pero mañana tendréis Los dos cofres de oro Los dos cofrecitos hechos Y nada, a lo mejor Tengo alguno de tres o algo que pueda Grabar, pero nada Nada más, a lo mejor mañana Mañana o pasado, tengo los ocho Porque no sé si voy a grabar todo ahora Y no quiero engañar Así que También quiero decir que al final del vídeo Si tenemos dos o tres victorias Me la juego Me la gasto los 18 gemas Que es una mierda, pero bueno Así que nada, vamos Vamos al vídeo Voy a poner un poquito de caco para escuchar Y a ver A ver cómo podemos Cómo podemos hacer esto Ahora tenemos una buena carta Me voy a echar el gigantique Me voy a quitar un poco el volumen Me voy a quitar un poco el volumen Porque es que no escucho Está demasiado fuerte Y a ver Vamos a atacarlo un poquito Con Creo que me siento el bombardero este feo Y Madre mía Se viene fuerte Se viene fuerte Vamos a echarle aquí el principito El principito Que puede Puede ayudar un poco Pero bueno Se lo puede comer Vamos a echarle la bola en el fuego Para que vaya Vaya fuerte Pero madre mía Pero madre mía Ahora mismo él no tendrá ninguna carta No tendrá ninguna carta Tendrá poco el exil También hay que comentar Que ya está cargada Está cargada la cámara Y creo Y espero Que no se pare Porque si no Puede ser mortal para mí Vamos a echarle aquí el gigante Para que Nos eche ya mierda Y nosotros poder Tener El príncipe para después Pero no Me va a atacar Con Con más Joder Este tío lo está haciéndome Este tío lo está haciéndome Y no me No me pinta bien No me pinta bien esta partida Creo que Vamos a Vamos a tener que quebrar Esta partidita Como veis Estamos en la mierda Ahora mismo Estamos muy en la mierda Como no tengamos Huevo de tirar Al menos una Estamos Estamos fatales Estamos muy mal Ahora mismo estamos muy mal Y ahora mismo me voy a reventar La torre grande La torre madre Porque es que no tengo ninguna carta Voy a echarle este Para que ataque al grande Aquí Y yo poder No Pero es que Están los esbirros ahí Atacando Y ya está Ahora mismo se ha terminado todo Me cago en la puta Menos 20 copas A ver chicos Que no conda el pánico A ver Tenemos 1117 copas Tenemos que ganar Al menos Dos Al menos dos O una empatada Para que vaya bien Voy a abrir esto A ver A ver que no toca Algo El oro Bombardero Y esqueleto Y ya está Vaya mierda Vamos Vamos con la siguiente partidita Del día Esto es lo que me gusta Que cada vez tiene Una musiquita diferente Y motivadora Creo que Lo que le voy a echar Directamente Es el príncipe Para que se vaya cagando Y yo poder echar ahora Y Pero por qué te vas para allá Pero por qué te vas para allá Pero por qué te vas para allá Ahora Y se va para allá Claro Al final sí Claro Me lo reventa Obviamente me lo van a reventar Creo que He sido La mierda La mierda Echando el gigante ahí Porque ahora mismo no tengo carta Tengo que echar El bombardero Madre mía Es que es que Vaya time Y vaya suerte Que el gamberro este Joder Es que me lo va a reventar entero Voy a echar la barquilla Para limpiar aquello Pero es que Tengo Una suerte ahora Pero esta gente ¿Qué pasa? ¿No muere? Si ya está casi Casi tirado La mierda esa Así estamos Tío No vamos a ganar ni una En este vídeo A ver A ver Vamos a concentrarlo un poco Creo que ganamos ayer Porque Porque abandonó la partida Creo Porque ayer Abandonó Y obviamente Para no ganar ahí Este Este se va a llevar A domar por culo No sé por qué He echado a los duendes ahí Me lo han comido Sí o sí Estoy cagado Estoy cagado Tenemos que Tenemos que limpiar Directamente La otra torre Tenemos que limpiarla O sea Tenemos que destruirla ya Pero ya 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 de ya Hay que guardar el gigante Porque ahora Va a venir Lo que viene diciendo La bruja Se va a venir Y ya está quitada O sea No sé Por qué Pero Mira Vamos a echarle Este Y la valquiria La valquiria Para Pues si Nos echan el ejército ese Pues Vamos a tener ese Mira Ya me lo está Me lo va a echar En cero coma Tenemos que Reventarle Reventarle Para que Muerte subida Que no Madre mía Tenemos que Para que no lo gane ¿Va a echar este? Fuera de mí Por favor Hombre No Corre 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 No te vayas a distraer Con eso Tío Vaya timing Que tiene el tío Joder Vaya puta Suerte Tiene el colega Pero Vaya suerte Es que Por nada Tío No ha ganado Tío Y encima Me revienta Otra Pues nada Tío Esto es la mierda O sea Esta partida En la que No había Suerte A ver Vamos a intentar Otra Ahora mismo Si estamos A la mierda Estamos Menos mil No me he fijado bien Pero creo que estamos Menos mil Ah no no Estamos a Estamos mil todavía Si si de verdad Pero Espero que No me haya bajado De renacuado todavía Ahora está bien Madre mía Minus Mark Que no la tiro ahí Tiro este aquí Grande Este si se tiene que ganar Chicos Esta si se tiene que ganar Si Si se gana esta Me tengo que jugar la otra Me la tengo que jugar la otra Pero espera Espera Que se puede venir la mierda Ahora La mierda grande Si tengo que echar esa Por Por huevo Porque No hay Me la va a reventar Me la reventó Obviamente Porque si me echa el grande ese El gigante Y Y el globo terráqueo Pues obviamente Eso va a estar Más muerto Que muerto Y la ballesta esa Que no me toca a mí Hay que tener ahora La mosquetera esta Para matar el dragoncito ese Vale Ese está limpio La valquiria ahora Vale Tenemos Una que está muerta Una que está tirada Una ya está Casi tirada Ve Ese ya está tirada Me ha congelado Pero que hechizo ese Hechizo Hechizo Para tenemos que hacer lo mismo Chavales Vamos Vamos a recargar un poco El delifid Vamos a recargar un poco Y me echa ese Vale Ahora Ahora si el bueno Ahora si el bueno Vamos a echar ese Venga 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 Coño Vamos a echar este Pero me la va a reventar Seguro Joder El puto globo Ahora no El puto globo Ahora no Cabrón Pero ya está tirado Está tirado ya Me ha reventado todo Tío Me cago en su puta madre Tengo que echar ese Para descargar A la mierda ese LOL Tengo que echar la valquilla Por huevo Eso lo tengo que tirar En cero coma Lo tengo que tirar en cero coma Cuidado Cuidado Que se viene Cuidado Que se viene Tengo que echarle ese Joder Vaya puto timing Vaya puta suerte Que tiene el nota Porque tiene tanta suerte Pero porque tiene tanta suerte El tío Encima me echa ahora ese Me cago en su puta madre También he tenido yo la suerte Ahora de la valquiria Y tenemos que echarle ese Ahora eh Yo no me cago en darle Como sea Tenemos que echarle ese Tenemos que echarle ese Para que vaya corriendo ya Que vaya corriendo ya Vamos a echarle ese ahí Para que no lo nos vente Muerte súbita Muerte súbita Muerte súbita Y está reventada Y está reventada Vamos ahí Vamos Ahí Por el último segundo Ahí Vamos ahí Chavales Me cago en diez Vaya pues ya tenéis Otro cofre Que se tiene que abrir Y cuantos No sé cuánto llevo de vídeo No sé cuánto llevo Pues nada Yo creo que lo tengo que dejar aquí Son tres Y nada Pero bueno Mañana tenéis el opening De estas tres De estas putas tres O sea lo tengo que mirar mirar De aquí De a este Y de este Lo bueno Es que no puedo No puedo cliquear todavía No puedo cliquear Así que nada chavales Eh Decídmelo por los comentarios Que programa Se puede usar Para grabarlo Que pueda cliquear Que pueda jugar yo Desde el ordenador Y no desde el móvil Y nada Ha sido una Dos partiditas perdidas Pero una remontada Una remontada guapa Así que nada chavales Eh Mira venga Lo voy a abrir Lo voy a abrir para ustedes Lo voy a abrir ya A ver Oro El cañón que tengo Millones Y ya está Esa es una puta mierda De diecisiete gemas Y nada chavales Lo he dicho Mañana nos vemos con Clare Y hasta la próxima Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!